Vamos a hablar de turismo ahora porque sabemos que desde hace mucho tiempo, desde esta gestión puntualmente, se viene intensificando todo lo que es la difusión de los destinos antafesinos, de todos los programas que se pueden concretar dentro del territorio provincial. Han dado muy buenos resultados los fines de semana largos, también otras temporadas de verano y queremos conocer cómo se trabajó para esta temporada 2023, por eso lo tenemos una vez más en comunicación al Secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti. Alejandro, buen mediodía, ¿cómo está? Hola Soledad, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con tu teleaudiencia. Bueno, ¿cómo trabajaron para esta temporada y cuáles son las proyecciones ahora en enero? Bueno, con muy buenas proyecciones, estamos teniendo reservaciones sobre todo en los corredores de la Ruta 1, corredores de la Ruta 11, estamos con un proyecto de estimular uno de los sectores que creemos que también va a crecer mucho en los próximos años, que tiene que ver con el corredor del Carcarañá, que es una propuesta que, bueno, estamos llevando adelante con diferentes intendentes, jefes comunales, para incorporar a la oferta de lo que es ya este balcón tradicional y bien arraigado que es el río Paraná, ¿no? Como vos bien decías, el año pasado cerró con cifras récord, con nivel de actividad de septiembre, según el IPEC, como el sector que más creció comparado al 2021, cerca del 23%, o sea, 2022 contra 2021, fue el sector que más creció en la provincia de Santa Fe, con su actividad, y creemos que este 2023 va a ser un muy buen año para toda la provincia, sobre todo con la expectativa de que vuelva a aparecer el previo, en este caso el 4, que se está hablando para abril-mayo, y que es el momento en el cual nuestros principales centros de atracción en cuanto a disponibilidad de plazas y demás, como las grandes ciudades que tenemos en la provincia, van a estar en el mejor momento, ¿no? Que es cuando tenemos la temporada alta para nosotros en esas grandes ciudades empieza de marzo a diciembre, ¿verdad? Uno también está observando mucho, Alejandro, esto que ha generado quizás el efecto pandemia, pero que me parece vino para quedarse esta elección por parte de los turistas de concurrir a lugares donde hay ríos, cabañas, quedarse dos o tres días, volverse, después retomar otra escapada, y esto la provincia de Santa Fe lo puede ofrecer perfectamente, no sé cómo lo observan ustedes. Absolutamente, como vos decís, se ha fragmentado el tiempo de vacaciones, antes eran bloques muy sólidos en el verano, parte un poco menor en las vacaciones de invierno, pero bueno, eso luego de la crisis del COVID, el teletrabajo, ha ido cambiando las pautas, que es lo que nosotros creemos que son bastante sólidas, de vacacionar por parte de los argentinos, y nos permite tener ofertas los fines de semana muy buenas, incluso en las grandes ciudades, me decían, hablando con hoteleros, que dicho sea de paso, hoteleros de Rosario, me decían que los jueves, viernes, sábado y domingo, que sí hay mucho el tema de reservaciones, sin ser un destino de playa específico, si bien tienen playa, que bueno, también estamos nosotros relevando inversiones muy importantes que se están dando en el sector privado, hemos relevado casi 67 millones de dólares en diferentes proyectos que se están llevando adelante, solamente en el sur de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y eso habla que, bueno, que también esto del turismo receptivo, más allá de verlo, como lo ves vos, Soledad, lo vemos nosotros, de que efectivamente tenemos cada vez más ocupación, cada vez hay más gente que vive de la provincia, bueno, empiezan a aparecer las inversiones del sector privado, obviamente, también acompañadas por el sector público, por la decisión del gobernador Omar Perotti de ponerlo como un sector estratégico que está empezando a dar sus frutos, sin lugar a dudas. Antes mencionaba el programa Previaje que puso, llevó a cabo Nación para impulsar el turismo después de la gran crisis generada por la pandemia en este sector, uno de los más afectados, si se quiere, que ha dado muy buenos resultados, después se ha modificado, se ha transformado, si se quiere, el programa y se espera el programa Previaje 4. ¿Qué injerencia tiene la voz de, en este caso, los secretarios de turismo del interior, como el caso suyo, como el caso de otras provincias? ¿Son escuchados en cuanto a las sugerencias? Sí, muchas. Yo te diría que con Matías Lámez, bueno, de hecho, Matías, el ministro de Turismo y Deportes de la Argentina, fue el primer ministro que pisó la provincia de Santa Fe. Apenas asumimos, creo que fueron los 3, 4 días, ya estaba en la Casa de Gobierno, lo recibió por el gobernador, nosotros lo acompañamos al gobernador con el equipo de trabajo, y ya desde ese momento tuvimos un diálogo ininterruptivo, de hecho, en el 41 mismo estábamos hablando con el ministro, viendo alternativas de impresión, aquí en la provincia de Santa Fe ya se terminó el museo ferroviario, falta todavía la parte de iglesia, falta la parte museológica, y estamos muy contentos porque es una obra que hicimos con Nación, pero que nos va a permitir a nosotros, en Pérez, recuperar parte de esa identidad, de la cultura, siempre nos escucha, y particularmente en cuanto al tema previaje, va de la misma línea que nosotros hicimos, de hecho, creo que fuimos la única provincia que tuvimos un convenio con previaje, en la cual aquellos que sacaban previaje y venían de la provincia de Santa Fe podían también tener acceso a la billetera de Santa Fe, que tiene en el mismo sentido que promocionar la demanda, o sea, ayudar a ponerle dinero y capacidad de compra a los argentinos, en el caso de la billetera, a los santafesinos, en el bolsillo, y eso redunda en mayor actividad económica, que es un poco el ABC de lo que pretende el gobernador permanentemente, no generar mayor actividad para generar mayor empleo. Muchísimas gracias, como siempre, por la predisposición, y bueno, el turismo siempre es un nicho muy importante para la economía regional, así que nos alegramos que se tenga en cuenta. Bueno, muchas gracias por el llamado y esperemos que pronto también tengamos novedades para ir para Rafaela, además de que ya tenemos de la inauguración pronto del centro de convenciones, en el viejo NSA, esos galpones que estaban allí en la plaza de la locomotora, que también va a ayudar mucho, pero creo que también van a venir nuevas informaciones que van a ser muy bien tomadas por toda la gente de Rafael y la región, con inversiones vinculadas al turismo. Muchas gracias nuevamente. Con cariño. Allí estaba Alejandro Grandinetti, el secretario de Turismo de la provincia, hablando de la actividad turística dentro del territorio santafesino y sobre todo de cómo ya se comenzó a hablar del previaje 4, así que a estar atentos.